¿Qué tal? ¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Ya saben, DJ Berti. Esta vez estamos en una colonia llamada Morelos, aquí junto a Villano Zapata, en el estado de Hidalgo. Este 4 de enero 2020, 2020, estamos muy contentos de iniciar este sábado del año trabajando. Gracias a que se han ido a los propios de nuestros servicios. ¿Y qué les decimos? Puro amor, pura paz y pura luz para todos ustedes. Ya sabes, no olvides seguirme en mis redes sociales. DJ Berti sobre YouTube, en YouTube y en Facebook. Como proyecto YouTube 2016, o Edgar Berti. Y bueno, pues vamos iniciando con el equipo activo, chico. Hoy venimos en un salón bastante grande. No sé si me sigue la cámara, si me sigue. Vamos a terminar con XHZ. Y con los desalunos de chelito, Skalibur. Ya esta tarde, por misión, el favor ya pasaron la luz, brother. Gracias, Skalibur, pasaron la luz. Chilísimo, palísimo, brother. Y bueno, pues hoy nos tocó venir con el equipo pequeño. Nos tocó con los gigantes, pero pues la fiesta tiene que continuar y vamos a hacer nuestro mejor trabajo. Y nuestro mejor esfuerzo, como nosotros lo sabemos hacer. Así es que, contactaciones al 7757-07-5936. Ahí están nuestras redes sociales. Y les mando un fuerte abrazo. Escenas del baile, pasaron. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!